Nos acostamos sobrecogidos por el asesinato de Gabriel y nos hemos despertado con un banquete de pirañas que afila en sus dientes con los huesos del cadáver. No han respetado ni siquiera a la madre que pedía públicamente detener la espiral de odio. La sangre es irresistible para estos carroñeros. Han condenado a la detenida no sólo por los hechos que la incriminan, también por ser una puta negra de mierda. Han condenado a la izquierda por denunciar el racismo de estas palabras. Y han condenado incluso al feminismo porque dicen que este crimen demuestra que las mujeres matan tanto como los hombres, aunque las cifras lo desmienten. Pero no les importa utilizar a un niño asesinado como arma arrojadiza o como carnaza para engordar audiencias. El PP lo está utilizando para intentar mantener la prisión permanente revisable que nos impusieron por mayoría absoluta y que ahora la mayoría del Congreso va a tumbar, si Ciudadanos deja de ponerse de perfil, por el mismo y mezquino cálculo electoral. Como se ha visto, esta pena no evita estos crímenes horribles, pero compra muchos votos. Por lo que Gabriel representa y por su madre, debemos evitar que las pirañas se coman al pescadito.